Recuerda en progreso. Y su maestrado lo hizo en el IFT de Madrid. Y ahora está haciendo su doctorado aquí en Chile. Pero también está haciendo una pasantía en la Universidad de Davis. Y también anteriormente estuvo haciendo otra pasantía en el Instituto Balseiro de Argentina. Javier es un experto en cálculo de cargas asintóticas y renormalización de acciones. De gravedad, en el contexto de gravedad clásica. Y también algunas aplicaciones a lo que es el cálculo de entropiedad en relacamiento en ADS-CFT. Y hoy nos va a hablar acerca de agujeros negros regulares en tres dimensiones. Perfecto. Se escucha doble. Voy a mutear a todo mundo y después entonces... Gracias. Ya. Desmuteate, Javier. No se te escucha. Lo tienes que desmutear tú. Lo muteaste. No, ¿él se puede desmutear? Ah, ya. Ahora sí. Perfecto. Vale. Pues nada, estaba diciendo que muchas gracias por la presentación. Y sobre todo por la invitación para poder hablar aquí en la UNAP de un trabajo que he realizado en conjunto con Pablo Bueno, Pablo Cano y Guido Vandervelde. Y este trabajo se materializó en un artículo hace un poquito menos de dos meses. Aquí pongo la referencia de Arcai. ¿De acuerdo? Y en este trabajo lo que hemos hecho básicamente es investigar y encontrar nuevas soluciones de agujeros negros en tres dimensiones. Esto siempre resulta interesante dada la escasez de soluciones en esta dimensión con respecto a dimensiones superiores. Y para presentarlo, el plan que he diseñado es más o menos el siguiente. Primero vamos a hablar de resultados previos, ¿de acuerdo? Para tener un fondo común. Voy a presentar el famoso agujero, o sea, voy a hablar un poquito, mencionar brevemente, el famoso agujero negro BTZ, que ya todos vosotros lo conoceréis, y otras soluciones que aparecen en otras gravedades modificadas. ¿De acuerdo? Posteriormente hablaremos de las teorías de tipo cuásito-opológica generalizadas y haremos una reseña de estas teorías y de algunas de sus propiedades más llamativas, desde mi punto de vista, en dimensiones mayores a tres, primero. Tras ellos hablaremos del caso particular en tres dimensiones y veremos cómo necesitaremos añadir materia para poder encontrar teorías no triviales con sus correspondientes soluciones. En tercer lugar, veremos cómo habiendo añadido materia, encontramos un zoo de posibles soluciones en una familia amplia de teorías del tipo cuásito-opológica electromagnética y hablaremos de los posibles agujeros negros que aparecen como soluciones a estas teorías. Por último, concluiremos resumiendo los puntos más importantes y mencionando posibles direcciones de futuras... sobre futuros trabajos y futuros proyectos. Entonces, lo primero, como he dicho, voy a mencionar un poco BTZ porque, claro, esto ya es conocimiento extendido. BTZ es un agujero negro muy famoso que soluciona gravedad, que aparece como una solución de gravedad en Einstein y DS entre dimensiones, ¿de acuerdo? Y cuya métrica viene dado por esta expresión de aquí, ¿de acuerdo? Donde tenemos dos parámetros libres, uno es la masa y otro es el momento angular, el cual podemos apagar y encender en función de si queremos un agujero negro con rotación o sin rotación, ¿de acuerdo? Entonces, FDR que aparece aquí en la métrica vendría dado por esta expresión, ¿de acuerdo? Entonces, algunas de las propiedades que yo he puesto como más reseñables sería que localmente este espacio-tiempo es equivalente a ADS3 puro, ¿de acuerdo? Y donde todos sus... es decir, encontramos que todos sus invariantes de curvatura son constantes en esta teoría. Vemos que no presenta una singularidad de curvatura, ¿de acuerdo? Sin embargo, sí que vamos a ver, dependiendo de los valores de J y M, singularidades de otro tipo, ¿de acuerdo? Que iremos describiendo a lo largo de la charla para poner en contraste con los que hemos visto. Y que además, precisamente, dependiendo de los valores de estos dos parámetros, vemos que se pueden describir hasta dos horizontes o incluso una singularidad cónica desnuda en el espacio-tiempo, ¿de acuerdo? Además, también admite una carga, ¿de acuerdo? Cuyo potencial vector electromagnético viene dado por esta expresión de aquí, ¿de acuerdo? Donde vemos que aparece una divergencia logarítmica, que después también vamos a hacer mención de ella más adelante. Además, también, posteriormente, se siguieron buscando agujeros negros en teorías de mayor curvatura o de otros tipos, ¿de acuerdo? Y se encontraron agujeros negros que resultaban ser inequivalentes al agujero negro VTZ. La manera de encontrar estos tipos de agujeros negros y en qué tipo de teorías de mayor curvatura o de otro tipo era... O sea, se pueden encontrar, por ejemplo, en New Massive Gravity y otras posibles extensiones, en las que vemos que hay agujeros negros que ya son inequivalentes a Antidesiter 3. Podemos encontrar también otros tipos de agujeros negros que tipo de Sitter o tipo Leafsheet, ¿de acuerdo? O incluso incluyendo singularidades de curvatura en el agujero negro, ¿de acuerdo? Otra manera de generar soluciones sería incluyendo campos adicionales en nuestra teoría. Ya sea bien Einstein-Maswell, Einstein-Maswell-Dilatón, Maxwell-Brance-Dicke, aquí aparecen también una serie de otros agujeros negros. También podríamos hacerlo acoplando mínimamente y no mínimamente campos escalares a nuestra teoría, ¿de acuerdo? Y en este caso también vemos que incluso existen límites bien definidos de teorías de Lovelock en tres dimensiones, ¿de acuerdo? Y por último, otra manera de encontrar agujeros negros sería acoplar la teoría a electrodinámica no lineal, ¿de acuerdo? Vemos que en este último conjunto ya se han visto agujeros negros regulares para Lagrangianos muy particulares, los cuales se modifica para que se pueda admitir este tipo de soluciones. En nuestro caso, lo que vamos a hacer es buscar agujeros negros para teorías conocidas como gravedades cuasitopológicas o cuasitopológicas generalizadas, que ahora voy a mencionar un poco cuál es la diferencia entre las dos, ¿de acuerdo? Pero antes de discutir sobre este tipo de teorías en D igual a tres, en tres dimensiones, voy a hacer una breve reseña sobre D igual a mayor a tres dimensiones, ¿de acuerdo? Y vamos a presentar una definición, o sea, la definición más formal o más técnica por la cual se conocen este tipo de gravitatorias, de gravedades, es si tú agarras la acción gravitatoria de una cierta teoría que está construida a partir de la métrica del tensor de curvatura y sus posibles contracciones con la métrica, y además también puedes considerar derivadas covariantes de la tensión de curvatura. Entonces, en una teoría, nosotros evaluaríamos esa teoría en una solución estática esférica que viene caracterizada por dos funciones, n y f, ¿de acuerdo? Y estática esférica simétrica, perdón. Entonces diríamos que esa teoría pertenece a la clase de ecuasitopológica generalizada si la acción on shell de esa teoría satisfaciera la ecuación de Euler-Lagrange para todo f, ¿de acuerdo? Entonces, este requerimiento vendría a ser análogo o equivalente a solicitar que el lagrangiano on shell de nuestra teoría se convirtiera en una derivada total que fuera evaluada en la solución estática esférica simétrica, pero habiendo seteado ya la función n a 1, ¿de acuerdo? Entonces, voy a mencionar algunas propias... ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Se puede hacer, digamos, en el caso cuando la métrica es estacionaria, por ejemplo? Sí, hay soluciones, hay extensiones en las que la métrica es estacionaria y creo que cumplían que tienen que ser... O sea, se han encontrado algunas que son ligeramente rotantes, que también encajarían en este tipo de definición que también... O sea, la definición no, lo que encajaría es en propiedades que ahora voy a mencionar, que son muy interesantes, pero sí, hay de ese estilo en ligeramente rotantes. Vale, está perfecto. Y la teoría que te sale de ahí es, digamos, la misma elección de los couplings que son de mayor orden en curvatura que te saldría en el caso estático o los couplings en principio de una y otra son distintos? Eso no lo conozco, eso no estoy seguro. Vale, vale, ok. Gracias. Lo miraré y te lo miraré. Javier, una pregunta a lo largo de lo mismo. Sí. ¿Cómo se relacionan lo que tú hablas de ligeramente rotante con el caso rotante de verdad? Porque yo sé que la solución linealizada puede no ser, lógicamente no es la solución completa. Porque de hecho tiene las soluciones, cuando son ligeramente rotantes, son como un cilindro en realidad. No son. Entonces, ¿en qué medida te puede dar una indicación de la solución completa? No estoy seguro porque no he revisado esos papers. O sea, repite la pregunta porque quiero estar seguro de ella. La solución ligeramente rotante no tiene la misma estructura que la solución rotante completa. Correcto. Entonces, creo que no captura las propiedades esenciales de un agujero negro rotante. Es posible porque, claro, yo entiendo que es un límite que naturalmente no capturará todas las características que tendría una full y rotante. Sí. Pero sí, eso. Es más que nada para hacer una especie de emoción de caución porque me parece que no necesariamente quiere decir algo acerca de la solución rotante. Ya. O sea, le echaré un vistazo y podemos discutir acerca de eso. Perfecto. Gracias. Igual, Javier, solo para complementar y sin ánimos de retrasarte. Bueno, también aprovechando que está Pablo, también por acá, Pablo, bueno. Yo recuerdo que ellos tienen una solución también tipo a quasi-topological gravity con estas soluciones tipo TAUNAT. Parece que en Einstein en Quick Gravity o no recuerdo si es que era alguna quasi-topological gravity. No recuerdo si la elección de los caplings era exactamente la misma que se consigue, digamos, de pedir ecuaciones de segundo orden a partir de un ansatz que es estático y esféricamente simétrico. Dices que la teoría, digamos, esa elección de los términos que son higher curvature es exactamente la misma en el caso para soluciones estacionarias que para el otro. No sé si, quizás Pablo ahí nos puede contar acerca de eso. Sí, perdón, ¿me escucháis? Sí. Te he escuchado, sí. He estado un poco despistando. No he escuchado lo primero de lo que estabais hablando. Entonces, sobre lo de las TAUNAT. Sí, sí, tanto las TAUNAT como las Slow and Rotating son soluciones de histenia en cubic gravity tal cual. Ah, perfecto. Ahora bien, las de cosmología, por ejemplo, que ahí hubo como un pequeño breakthrough cuando Edelstein y Luisa y Gustavo vieron que había algunas que emitían también un problema cosmológico de segundo orden, pero esas había que modificar un poquito estenia en cubic gravity, había que ir introduciendo un término adicional. Pero las de TAUNAT y las Slow and Rotating son para histenia en cubic gravity tal y como fue definido originalmente. Vale, vale, está perfecto. Gracias, Pablo. Bueno, pues continúo y quería mencionar algunas de las propiedades que tienen este tipo de teorías. Efectivamente, hay muchísimas propiedades que me dejo en el cajón, pero aquí he querido poner algunas que encuentro reseñables o que nos van a servir luego para el resto de la charla. Entonces sabemos que las teorías admiten solución para la cual n es igual a 1, ¿de acuerdo? Es decir, el producto de las componentes temporal y radial de nuestra métrica sería igual a menos 1, ¿de acuerdo? La ecuación de movimiento para FDR de estas teorías sería de orden menor o igual a 2, ¿de acuerdo? Entonces definiríamos las siguientes subclases dentro de las gravedades cuasitopológicas generalizadas. Una sería la trivial, ¿de acuerdo? En la cual la ecuación de movimiento se anula completamente, por eso se llama así. Y por otro lado tendríamos las que son de tipo cuasitopológica, ¿de acuerdo? En este caso, la dependencia de las ecuaciones de movimiento para R pasa a ser algebraica, ¿de acuerdo? Y a este mismo ejemplo, a esta misma subclase, es la cual a la que pertenece la serie de logro, ¿de acuerdo? Otra propiedad muy importante es que las ecuaciones de movimiento linealizadas alrededor de soluciones maximalmente simétricas también resulta ser de segundo orden, ¿de acuerdo? Poseen límites continuos a las teorías de Einstein, es decir, que están bien definidos cuando tomamos los valores de los couplings de manera que podamos llegar a Einstein. También sabemos que existen teorías cuasitopológicas y cuasitopológicas generalizadas en cada orden de curvatura y es más, se puede incluso usar este tipo de teorías para un orden dado y usarlas de semilla para seguir construyendo en órdenes superiores, ¿de acuerdo? Otro resultado interesante es que toda acción efectiva de mayor curvatura puede mapearse a una cuasitopológica generalizada mediante definiciones del campo y por último también quería decir que nos proporcionan modelos de juguete bastante útiles en los cuales estudiar teorías de campo conformes duales a ellas, duales a teorías que serían inequivalentes a gravedad de Einstein, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, un ejemplo que aquí pongo de lo que sería una gravedad cuasitopológica generalizada que es la más cortita, la de D igual a 4 que es la que se conoce como Instinium Cubic Gravity que es con esta elección de los couplings para estos cuatro invariantes de curvatura en orden 3, ¿de acuerdo? Entonces, en el caso de D igual a 3 vamos a intentar buscar acciones gravitadoras que satisfagan la condición de cuasitopológica generalizada, ¿de acuerdo? En esta dimensión vamos a encontrar que va a ser más sencillo que en dimensiones superiores porque el lagrangiano más general nos va a venir dado por combinaciones de Ricci y subcontracciones esto es porque el tensor de curvatura en tres dimensiones lo podemos expresar en función del escalar de Ricci y del tensor de Ricci, ¿de acuerdo? Y es que además la teoría de mayor curvatura más general posible viene dada por combinaciones lineales de productos del escalar de Ricci, el que sería el escalar, el que sería la densidad que resulta de encadenar dos Ricci de esta manera cuando n es igual a 2 y lo mismo para n igual a 3, o sea, para tres Ricci, ¿de acuerdo? Esto es así porque mediante las identidades de Schauten nosotros podríamos reescribir todas las cadenas de tensores de Ricci con n mayor a 3 en función de las que son de n menor o igual a 3, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, el R igual a 5 lo podríamos escribir como la combinación lineal de R2 y R3 y junto con R1, algo así. Así es para todo n mayor a 3, ¿de acuerdo? Javier, disculpa una pregunta. ¿Las teorías que estás considerando se incluyen también funciones de los escalares formados por las contracciones de los Ricci o no? No, meramente Ricci y contraídos con métricas. Ya, perfecto. ¿De acuerdo? Entonces, el tema es que encontraríamos... Es que insertando este tipo de lagrangianos en la condición de cuasitopológica generalizada no encontramos ninguna que no sea trivial, ¿de acuerdo? En tres dimensiones. Y, sin embargo, encontramos una trivial a orden 6, pero, o sea, de aquí no había mucho donde rascar. Entonces, pensamos en seguir buscando e incluyendo materia en nuestras teorías. A la hora de pensar sobre cómo hacerlo, nos basamos en un trabajo de Pablo Cano y Murcia, también reciente, en el que consideraban una serie de teorías nuevas que se conocen como cuasitopológicas generalizadas electromagnéticas, que viene a ser un poco la misma historia, pero añadiendo al lagrangiano de nuestra teoría el tensor de Maxwell y todas las posibles contracciones que yo podría formar con el tensor de Maxwell y mis tensores de curvatura y sus contracciones, ¿de acuerdo? Entonces, análogamente a cómo se define la teoría cuasitopológica generalizada, definiríamos una teoría cuasitopológica generalizada electromagnética a partir de la acción de un shell evaluada en un ansatz estático-esférico-simétrico, esta vez, o sea, lo estamos definiendo en cuatro dimensiones, de esta manera, con un ansatz de carga magnética que tiene componente, que es una forma que depende de las coordenadas angulares, satisfaciera ahora la ecuación de Euler-Lagrange para FDR, ¿de acuerdo? Entonces, todo exactamente, todo muy parecido, añadiendo la solución magnética, ¿de acuerdo? Propiedades de estas nuevas teorías, pues, al igual que antes, podemos distinguir entre generalizadas cuasitopológicas y triviales, ¿de acuerdo? En función de cómo se comporta nuestra función de FDR cuando buscamos las ecuaciones de movimiento, ¿de acuerdo? Además, gracias a que estamos trabajando con el tensor de Maxwell, este tipo de teorías podríamos dualizarlas para obtener acciones que acaban satisfaciendo la misma métrica, ¿de acuerdo? Pero, en lugar de poseer una solución tipo magnético, tienen una solución tipo eléctrico, ¿de acuerdo? En el que vemos que ahora tendríamos una forma que depende de las coordenadas temporal y radial, ¿de acuerdo? Sin embargo, nosotros, o sea, vamos a acabar evitando un poco este marco porque las acciones en sí acaban siendo mucho más complicadas que en el marco magnético, ¿de acuerdo? Entonces, basándonos en los resultados de gravedades cuasitopológicas generalizadas de electromagnéticas en D igual a 4, buscamos este tipo de teorías en D igual a 3, ¿de acuerdo? Y, efectivamente, en este caso estaríamos interesados en teorías del tipo ahora vendríamos a tener tensores de Ricci contracciones y las derivadas espaciales de un escalar, ¿de acuerdo? Que satisfacieran la ecuación de Euler-Lagrange evaluado en este tipo de soluciones, ¿de acuerdo? Lo mismo ahora con tres dimensiones y el escalar que depende angularmente, ¿de acuerdo? Tiene una dependencia acimutal. Entonces, encontramos una familia de teorías que satisfacen la condición anterior y que producen ecuaciones de movimiento algebraica, es decir, que son, que pertenecen a la clase cuasitopológica, ¿de acuerdo? Este tipo de teorías, ¿de acuerdo? Vendría a ser añadido, vendría a ser esto de aquí, ¿de acuerdo? En el cual podemos distinguir dos subfamilias. Primero tendría la familia que depende del término cinético a una cierta potencia, ¿de acuerdo? Donde le hemos puesto el coupling de alfa n, donde n es la potencia que tiene el término cinético y, en principio, podemos seguir poniendo arbitrariamente n alto, ¿de acuerdo? Y otro que consiste en el... Uy, me borro. Que consiste en la contracción del término cinético con el tensor de Ritchie y el escalar de Ritchie, ¿de acuerdo? Que sería... Y estaríamos gobernado por este beta, ¿de acuerdo? Este beta empezaría en cero, o sea, n empezaría en cero, n empezaría en uno. Ahora veremos por qué. ¿De acuerdo? Javier, una pregunta. ¿Este laranjiano pertenece a la familia Gordeschi? ¿Se puede ver, digamos, desde ahí? O sea, ¿satisface las cosas bonitas que tiene Gordeschi en el sentido de que es una teoría que siempre conduce a... A cualquiera. No siempre, no siempre, porque conduce cuando estás evaluando en una solución estática esférica simétrica. Ah, perfecto. O sea, ¿podría tener términos...? Ya, sí. Claro, para una métrica cualquiera, los términos pueden ser de mayor orden. O sea, las ecuaciones de movimiento pueden ser de mayor orden. Ok, o sea, se reduce a algo como de la familia Gordeschi, dado la dependencia de tu campo escalar como la pusiste más arriba, y la métrica que es estática y esférica. Exactamente. Esa sería, yo creo, un poco el paralelismo. Súper, gracias. Sí, Javier, disculpa, en el mismo espíritu de la pregunta anterior, porque, claro, existe, ¿no es cierto?, una relación súper interesante entre Gordeschi y Lavlock, ¿no? Que esto, bueno, Charmuzzi lo estuvo estudiando, ¿no es cierto?, claro. En el fondo, tú puedes pensar, claro, en, ¿cómo se llama? En reducción dimensional, ¿no? Claro, en reducción dimensional, ¿no es cierto? Entonces, ¿aquí no pasaría un poco lo mismo? O sea, si tú partes, por ejemplo, con una quasi-topological gravity, o una, digamos, en una dimensión superior, y haces reducción dimensional, ¿no sería que estas teorías se pueden pensar como la reducción dimensional de una quasi-topological gravity en dimensión superior o algo así? Podría ser, no lo he pensado. No lo habíamos pensado, o sea, no lo hemos discutido al menos. Ya. Pero igual sigue siendo el mismo problema, ¿no? Porque tú tienes... No, 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 es indudable, sí. Sí, sí. Sí, no, 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 es el mismo problema, no estoy diciendo que... No, no, pero lo que me refiero es que, no sé, o sea, no es nada general, digamos, pero el punto es que tú tienes esta propiedad, ¿no es cierto?, de que, claro, de que la teoría es solamente segundo orden en ciertos ansatz, entonces estas propiedades pueden ser heredadas, o sea, como que... Porque tú tienes una teoría que está constreñida para la materia, o sea, es un tipo de materia con ciertos tipos de acoplamiento muy particulares, entonces una manera como de explicar el origen de este tipo de acoplamiento podría ser que estás heredando este tipo de propiedades de un fondo que es solamente gravedad, pero bajo una reducción dimensional, por ejemplo, o bajo una transformación de Bile, porque también está esta relación, por ejemplo, de que hay cierto tipo de gravedades, por ejemplo, ¿cómo se llama? Ah, bueno, se me fue el nombre. Pero hay una cosa que me confunde de lo que has dicho, porque en principio, en esta teoría, los parámetros alfa y beta, para todo M, son parámetros completamente libres. Yo esperaría que a través de lo que tú me has dicho, se acabaran fijando esos parámetros. O sea, no es que se fijarían, es que vendrían heredados de los acoplamientos para las teorías en curvatura superior. Claro, entonces lo que podría ser es que determinadas teorías de este tipo pudieran ser resultados de alguna reducción dimensional de Bile a 4. Ahí no está del todo claro, porque en 4 dimensiones no hay cuásito pológicas, o sea, puramente gravitacionales que sean los triviales. Entonces, no estaría muy claro de qué podrían venir en 4 dimensiones. Tal vez lo de que puedan ser en otro frame otra cosa diferente. Bueno, de hecho, él va a hablar de otro frame, o sea, del frame dual. Pero tal vez incluso... Sí, bueno, no, yo creo que... De hecho, en vista de lo del frame electromagnético, de la dualidad electromagnética, seguramente no puedan pensarse como una especie de Brand... O sea, como cambiar del string frame al Einstein frame o algo así, de tal manera que el campo escalar se reabsorba en algo gravitacional. Claro, como la relación entre Brands-Bike y Einstein. Claro, sí. No, yo diría que es poco probable. Lo de la reducción dimensional es buena idea, pero está el problema de que en 4 dimensiones no hay nada de lo que pudieran descender, digamos. No, pero tu espacio compacto podría ser en cualquier dimensión. Claro, bueno, tal vez de más dimensiones, pero entonces parecería como que tienen que salir más lados de libertad, a lo mejor. Ah, sí. Puede ser. Sí, no es evidente, no es evidente de ningún candidato así, claro. Claro, es una buena idea, pero de manera evidente no hay ningún candidato, yo creo. Ok, perfecto, muchas gracias. Muchas gracias a ti por la observación. Entonces, estaba diciendo que, bueno, que esta es, os he presentado aquí la teoría. Las ecuaciones de movimiento, nosotros las vamos a evaluar en nuestra solución y efectivamente, como os he dicho, vamos a encontrar que es una derivada total, la cual vamos a poder integrar y encontrar una expresión para f de r de la métrica. Entonces, f de r vendría dada por esta expresión de aquí, en la cual podemos identificar claramente cómo esto provendría de, o sea, esto provendría, parecería, recuerda al btz, esta parte al btz cargado, y ahora vendrían aquí las otras dos partes de nuestra solución. Bueno, uno con los parámetros alfa y otro con los parámetros beta, ¿de acuerdo? Entonces, unas propiedades serían que son, como estoy diciendo, son generalizaciones multiparamétricas al btz, al cual se reduce cuando todos los valores de alfa n, o sea, todo alfa n para todo n es igual a cero, y beta m para todo m es igual a cero, ¿de acuerdo? Nos quedaría ahí el btz sin rotación, ¿de acuerdo? Este tipo de agujeros negros son completamente analíticos y solamente tienen una única dependencia con el radio, ¿de acuerdo? Y por otra parte, sabemos que podemos generalizar esta solución con rotación, realizando boosts en la coordenada temporal y axial, ¿de acuerdo? En particular, con este boost en concreto, para t y para phi, podríamos cambiar las coordenadas de nuestra solución y generar una nueva solución que tuviera, que ya incorporara, que fuera axisimétrica, ¿de acuerdo? Entonces, voy a hablar del marco dual, ¿de acuerdo? Del mismo modo que hablaron Pablo y Ángel del marco dual en d igual a 4, en d igual a 3 también vamos a poder estudiar nuestras teorías en este marco. Lo que pasa es que va a ser ligeramente diferente a d igual a 4 dimensiones, ¿de acuerdo? Entonces, hay una dualidad entre teorías que involucran una derivada espacial y teorías que serían del tipo Einstein-Maswell, ¿de acuerdo? Unas dependen de G del escalar de Ritchie y de las derivadas de phi y las otras dependen de G, Ritchie y el tensor de Maxwell, ¿de acuerdo? El tensor del campo dual vendría dado por esta expresión de aquí, ¿de acuerdo? Y nosotros podemos obtener el lagrangiano dual a partir de invertir en esta relación la dependencia de nuestro escalar con respecto a F, ¿de acuerdo? Haciendo eso, eso hay que hacerlo perturbativamente, ¿de acuerdo? Y entonces, perturbativamente en L, ¿de acuerdo? Y encontraríamos una expresión para el lagrangiano dual de esta manera, ¿de acuerdo? Donde vemos aquí que tenemos, bueno, el Einstein-Hilbert, tendríamos el Einstein-Maswell y luego ya empezarían a venir correcciones en nuestra perturbación a medida que vamos subiendo en nuestros parámetros, ¿vale? Entonces, como propiedades, donde aquí este término aquí, voy a volver a borrar, es el tensor de Ritchie sin traza. Ahora, sabemos aquí que el lagrangiano dual tiene infinitos términos, ¿de acuerdo? Y esto es a consecuencia del desarrollo perturbativo y a pesar de que nosotros hayamos partido con un lagrangiano que tiene un número finito de términos, ¿de acuerdo? Se puede ver que para alfa de n mayor a 1 y para todo beta m, si seteamos todo eso a cero, al final se nos va todo esto y lo que nos quedaría sería simplemente el término usual de Maxwell, es decir, el que correspondería al btz cargado, ¿de acuerdo? Las soluciones que nosotros encontremos en el marco en el cual estamos estudiando nuestras soluciones de tipo magnético van a ser completamente, van a ser análogas, van a ser iguales, equivalentes a la que nosotros encontraríamos en nuestro marco dual, ¿de acuerdo? Y en el marco dual las soluciones están eléctricamente cargadas con el tensor de campo que viene dado por la derivada del potencial, donde viene dado por esta expresión de aquí, ¿de acuerdo? Entonces, es interesante notar que podemos pensar en nuestras soluciones como magnéticas o eléctricas en función del marco que nosotros queramos, sin embargo, nosotros nos vamos a centrar en el marco magnético porque como hemos visto, la acción es mucho más simple, ¿de acuerdo? Es finita, en el otro lado es perturbativa, entonces pues vamos a ceñirnos al marco magnético, ¿vale? Entonces, pues una vez ya hemos visto cómo en la teoría, que podemos estudiar en diferentes marcos vamos a hacer una clasificación de los agujeros negros en función de los valores que pueden llegar a tomar nuestros parámetros libres, ¿de acuerdo? Vamos a verlo y a partir de ahora pues va a haber un poco de muchos valores posibles que pueden llegar a tomar los parámetros es posible que se pierdan los valores, lo importante es saber que para cada uno de esos, para que existen diversos tipos y vamos a ir viéndolo uno por uno, ¿de acuerdo? Entonces, como indicamos anteriormente, la función de la métrica viene dada por este término de aquí, por esa función de la métrica y diferentes valores de alfa n y beta m corresponden a diferentes soluciones posibles de nuestra teoría, ¿de acuerdo? Primeramente, si quisiéramos hacer un estudio de los horizontes que tiene nuestra teoría miraríamos el número de raíces positivas de la ecuación polinómica que resulta de setear f de r igual a cero y también veríamos las posiciones r en las cuales están nuestros horizontes vemos que únicamente, que solamente dependería de alfa de n, o sea, el número de horizontes no va a depender de beta, ¿de acuerdo? Y en el límite r tendiendo a cero vamos a ver cómo nuestra función de la métrica va a acabar dependiendo únicamente de los valores máximos a los que llega nuestra serie paramétrica, ¿de acuerdo? Es decir, si m max es el número máximo al que llega el sumatorio en m, entonces, y n max va a ser el de n entonces vemos que la dependencia de la función métrica va a ir como r a la 2 m max más 2 menos n max en el caso de que estemos considerando n max distinto de 1, ¿vale? Si tenemos igual a 1, entonces vamos a ver que aparece una divergencia logarítmica, ¿de acuerdo? en nuestra f de r, a medida que nos vamos acercando al cero Entonces, ¿qué tipo de agujeros negros nos pueden salir en base a esto? Pues vamos a ver que, primero vamos a ver que aparecen agujeros negros con singularidad, ¿de acuerdo? Estos aparecerían siempre que f de r contiene una raíz real y n de max es mayor que m de max más 2, ¿de acuerdo? O bien, también puede ocurrir que n de max sea 1 y m max sea también 1, ¿vale? En esos casos vemos singularidad de curvatura, ¿vale? Además, el escalar de Richie vamos a ver que se comporta de esta manera de aquí con una cierta combinación de los coeficientes y con una dependencia de r elevado a 2 n max menos m max menos 1, ¿de acuerdo? Donde este coeficiente de aquí que hemos escrito es positivo Y como caso especial, es interesante enseñar que en el caso de que n max igual a 1 y m max sea igual a 0 y m de max sea igual a 2 y m max sea 0 Entonces, vamos a ver cómo f de r va a ser constante Pero, sin embargo, vamos a ver cómo nuestro escalar de Richie va a diverger logarítmicamente, ¿de acuerdo? Y entonces, aquí hemos dibujado algunos ejemplitos Vamos a poner como referencia siempre lo que ocurre con el btz en el cual setemos la masa igual a menos 1, ¿vale? Y vemos que, por ejemplo, esta rama correspondería a cuando pusiéramos todos ceros salvo alfa 2 igual a menos 1 medio, ¿de acuerdo? Vemos que tiene un horizonte Vemos que para otra elección de los coeficientes aparecen 3 horizontes y otro que aparece con 2 horizontes y otro que incluso aparecerían agujeros negros extremales, ¿de acuerdo? Por otra parte, también podemos ver estos son los tipos de los casos especiales que he mencionado antes estos son los que aparecen con la línea punteada en los que f de r va hacia una constante en este caso, esta rama con esta elección de coeficientes va a 0 y esta otra va a un cierto valor positivo pero, sin embargo, a la hora de graficar sus escalares de Richie vemos cómo existe la divergencia logarítmica de la que estaba hablando ¿de acuerdo? Otro tipo de agujeros negros que vamos a encontrar en nuestra teoría son los agujeros negros que presentan singularidades cónicas, ¿de acuerdo? Y de tipo BTZ y ahora voy a mencionar qué significa esto de tipo BTZ El agujero negro BTZ si la masa es distinta de menos 1 va a tener dos tipos de singularidades Para una foliación temporal vamos a encontrar o bien que para mu menor 0 va a tener esta pinta, ¿de acuerdo? la métrica o para mu positivo va a tener esta otra pinta La primera es una singularidad cónica en r igual a 0, ¿de acuerdo? y con un déficit de ángulo que viene dado por esta expresión de aquí y por otra parte en el caso en el que mu sea mayor que 0 vamos a encontrar esta segunda opción con un menos delante que vendría a ser una singularidad en la estructura causal ¿de acuerdo? Esto lo voy a llamar a partir de ahora que es tipo BTZ y generalmente esta forma presenta diversas patologías como por ejemplo el hecho de que el espacio-tiempo ya no sea house door es decir que si nosotros agarramos dos patologías y vamos a ver cómo no va a existir una vecindad suficientemente pequeña entre los dos para que las dos vecindades sean disjuntas ¿de acuerdo? Ambos casos se pueden dar en nuestra familia de teorías en nuestra familia de agujeros negros si N de max es igual a M de max más 2 ¿de acuerdo? con M de max mayor o igual a 3 si alfa de 1 es distinto de 0 ¿de acuerdo? en este caso F de R y los invariantes de curvatura tenderían a una constante en R igual a 1 a 0 y por otra parte vamos a ver qué pasa en el caso en el que estamos considerando solamente entendidos couplings alfa J y alfa J-2 es decir para un cierto valor como por ejemplo alfa 8 y beta 6 ¿de acuerdo? en ese caso vamos a ver cómo nuestra función tiende a un valor tiende a este valor constante ¿de acuerdo? un alfa J por P cuadrado y unos ciertos coeficientes y un beta J-2 ¿vale? y en este caso vamos a ver cómo el el escalar de Ritchie va a tender a a R cuadrado ¿vale? vemos que podemos distinguir en este caso que podemos cubrir las dos posibilidades que he mencionado antes una es cuando alfa de J partido beta de J a menos 2 sea positivo vamos a encontrar una singularidad cónica ¿vale? por otra parte si el cociente es negativo vamos a encontrar una singularidad de tipo P de Z ¿vale? y aquí he dibujado hemos dibujado algunos de esos casos todos estos serían como son positivos serían cónicos incluso también está aquí la cónica extremal correspondiente al único valor en F de F0 y los otros que estarían más cercanos a la rama de BTZ que quedan por la por la parte negativa de la de FDR ¿de acuerdo? cuando FDR retiende a 0 y por último quería hablar de los agujeros negros regulares ¿vale? así una pequeña introducción sobre qué entendemos por un agujero negro regular es que son aquellos espaciotiempos con horizontes de eventos que no incluyen singularidad de ningún tipo ni en F ni en R ¿de acuerdo? entonces nos vamos a centrar para este o sea pensando en soluciones estáticas ¿de acuerdo? de acuerdo a esta forma para en D dimensiones sabríamos que las propiedades que tienen este tipo de agujeros negros son que FDR tienen al menos una raíz real positiva de lo contrario no habría horizonte su región asintótica debe ser maximalmente simétrica ya sea Minkowski antidesiter o desiter y todos sus invariantes de curvatura son finitos como ya he vaticinado FDR es igual a 1 de esa manera no encontramos una singularidad cónica y ni de tipo BTZ y ya podemos caer en la región asintótica que he mencionado antes y podemos ver que podemos encontrar este tipo de teorías ahora en D igual a 3 en estas soluciones de dos maneras la primera sería ajustando el valor de P ¿de acuerdo? como por ejemplo en el caso en el que consideremos alfa de 1 solamente alfa de 2 y beta 0 encendidos ¿de acuerdo? si tomamos P cuadrado como 2 beta partido alfa 2 tendríamos esta teoría de aquí ¿de acuerdo? y verimos que la solución vendría dada por esta expresión por FDR como he dicho antes solamente beta 0 y alfa 2 y beta 0 alfa 2 ¿de acuerdo? y un valor para el campo eléctrico porque he seteado el valor de P también ¿vale? en este caso vemos como efectivamente cuando tiende a tiende FDR tiende a perdón cuando R tiende a 0 FDR va a 1 ¿de acuerdo? a diferencia del BTZ y veríamos algunas situaciones en las cuales tendríamos también extremal tendríamos agujeros negros con dos horizontes y incluso algunos espaciotiempos que no presentan horizontes ¿de acuerdo? entonces serían regulares dependiendo de los valores de los coupling estos son dibujitos para distintos valores de los coupling y vemos también como R es regular en cualquiera de esas ramas ¿de acuerdo? hay otra forma alternativa de encontrar soluciones regulares en la cual no vamos a necesitar ajustar el valor de P ¿de acuerdo? para eso vamos a buscar funciones de funciones de F que se comporten de manera que van como un cierto que cuando R va a 0 se comportan como un cierto polinomio de orden se comportan como una cierta potencia de R a la 2S con S positivo mayor a 1 y también vamos a requerir que los impedientes de curvatura sean regulares para todo R ¿de acuerdo? y entender a una constante cuando R tiende a 0 ¿de acuerdo? esto ocurre de nuevo en causística varia M de max tiene que ser mayor a N de max menos 2 para todo valor de N de max mayor o igual a 2 siempre y cuando tengamos algún beta M distinto de 0 y todo alfa N sea igual a 0 ¿de acuerdo? y cuando M de max sea 1 siempre y cuando N de max o sea M de max tiene que ser mayor o igual a 1 siempre y cuando N de max sea igual a 1 ¿vale? claro y entonces estos casos corresponderían a este tipo de aquí vemos que también volvemos a tener situaciones con dos horizontes con un horizonte y otros valores de los Capri en los que no tenemos un aguero negro tampoco ¿de acuerdo? Javier una pregunta ¿los espacios tiempos que ustedes encontraron son geodésicamente completos? eso es una pregunta que no podemos responder todavía no hemos estudiado todavía la estructura geodésica de lo de eso lo estamos o sea tenemos el plan de hacerlo ah perfecto buenísimo sí porque en realidad de que tu espacio tiempo no tenga singularidades de curvatura es una condición necesaria pero no es suficiente por ejemplo los espacios tiempos que son globalmente Lipschitz son todos los invariantes de curvatura son finitos de hecho pero hay creo que fue Horowitz con un colaborador que ellos muestran de que justamente no son geodésicamente completos entonces me preguntaba lo mismo si pasaba acá así que a pesar de que ustedes tienen no tienen ninguna singularidad del tipo del tipo de curvatura pero si es que puedo extender una geodésica para un parámetro final arbitrario digamos yo esperaría que sí porque si te das cuenta la discusión que aquí hacemos es siempre para soluciones estáticas FDR en los cuales la componente radial y temporal es igual a menos uno es verdad que se esperaría para Lipschitz que no se que no estuvieran geodésicamente completos pero también es que hay un factor de escala distinto Sí lo estaba poniendo solamente como contraejemplo lo que quiero decir es que tengas invariantes de curvatura finitos en realidad no te garantiza que el espacio sea que sea completamente o sea que sea geodésicamente completo que al menos desde el punto de vista de los teoremas de singularidad de Benrose y Hawking es básicamente el argumento para definir si el espacio tiempo es regular o no por eso te preguntaba pero me dice que lo están mirando así que ¿Puedo hacer un comentario de eso? Claro yo diría que las que son las que son con FDR yendo a uno en el origen esas básicamente satisfacen o sea no van a tener ningún problema van a ser regulares seguro las que son un poco especiales son estas otras las que no tenemos que imponer nada o sea que va como una potencia positiva en el origen y ahí es un poco extraño porque en dimensión superior de hecho ese tipo de soluciones no esperaría que tuvieran una singularidad en R igual a cero es un poco especial el caso de tres dimensiones y claro esas son las que son nuevas y también son las que son más bonitas en el sentido de que serían regulares si es que satisfacen todo lo que deben satisfacer sin imponer ninguna constraint es decir serían teorías en las que los agujeros negros son regulares por sí mismos digamos sin imponer ningún tipo de constraint ahora efectivamente hay contraejemplos a eso como el propio BTZ que menciona Javier no hay ninguna singularidad de curvatura en el principio pero o las cónicas pero sin embargo el espacio-tiempo tiene singularidades para este otro tipo yo o sea no lo hemos estudiado en todo detalle que pasa si uno intenta prolongar una geodésica a través de R igual a cero en esos casos yo yo tiendo a pensar que si son regulares es un poco distinto yo creo que lo de Lipsy tiene un poco que ver con lo que dice Javier de que la patología te viene de que tienes el exponente crítico este que es distinto de uno y eso te te estropea un poquito la estructura causal es más bien da la sensación de que estos espacios-tiempos cerca del origen más bien se parecen es como si hubiera una nueva región asintótica si uno se fija un poco en la métrica se parece un poco como a a planar ADS en dimensiones superiores es un poco así o sea por ejemplo si uno mira el caso S igual a 1 o sea que que el F de R vaya como R al cuadrado si uno mira esa métrica básicamente es como es como coger el planar ADS en 4 dimensiones y quitarle una de las coordenadas planas transversas entonces y no hay ninguna divergencia de los invariantes de curvatura si uno hiciera algo análogo pero en vez de tener simplemente el fi tuviera el teta y el fin lo que pasa es que hay una singularidad de curvatura asociada a la curvatura de la esfera digamos aquí como es un como sería un un disco no hay esa esa singularidad entonces yo creo que yo creo que si son regulares completamente pero como son como son un poco nuevas y distintas de cualquier otra cosa o al menos nosotros no las hemos visto en ningún sitio es verdad que bueno hay que estudiarlas con todo detalle para estar completamente seguros de que no hay alguna otra patología que se nos está escapando vale buenísimo gracias Javier y gracias Pablo nada a ti entonces en este caso veríamos como el escalar de Ricci tendría este comportamiento asintótico comportamiento a medida que R va a cero de acuerdo sería de orden R R al exponente de 2 M max menos N max más 1 si N de max es mayor o igual que 1 en caso de que alfa de N sea cero para todo N entonces tendríamos que el exponente simplemente R elevado a 2M de acuerdo un ejemplo de esta teoría sería setear todo alfas a cero y quedarse solamente con el beta cero de acuerdo y en ese caso vemos que nos quedaría una función de la métrica muy simple de acuerdo en el que tampoco hemos necesitado setear P y nos quedaría mu P beta cero y L como parámetros libres en la teoría de acuerdo y aún así siendo regular en fin entonces pues como conclusiones en primer lugar hemos presentado una familia de teorías cuasitopológicas electromagnéticas nuevas en tres dimensiones de acuerdo basándonos en su versión de cuatro dimensiones de acuerdo y estas teorías admiten una miríada de soluciones estáticas generalizadas que se pueden generalizar si simétricas entre las que se encuentran los agujeros negros con singularidad de curvatura con singularidad de escónica y tipo Btz y sin singularidad en principio de acuerdo porque como digo y como bien has hecho bien el apunte Cristóbal estaría bien para el futuro mirar la estructura geodésica además de la termodinámica para dilucidar completamente que efectivamente no se encuentran ningún tipo de singularidad en ningún punto así que eso es todo muchas gracias muchas gracias a ti por tu presentación Javier si es que hay preguntas del público pueden levantar la mano o siéntanse en libertad de interrumpir solamente bueno hemos hecho preguntas a lo largo de sí sí es verdad han habido preguntas a lo largo de la charla yo también tenía esa pregunta sobre así bueno un posible origen digamos de los términos de materia la verdad de momento no tengo alguna otra pregunta en particular solo bueno un poco acerca de las singularidades cónicas una pregunta así de quizá un poco ingenua digamos pero porque tanto tú como yo hemos estudiado singularidades cónicas en otros contextos entonces claro yo entiendo que esta singularidad cónica no es cierto viene porque en el fondo hay una diferencia entre cuando dependiendo del signo de este parámetro no es cierto de este mu es como que me queda la sección como si fuese euclidia o lorenciana y dependiendo de eso es que el fixed point set digamos de la simetría va a quedar dentro del espacio fuera no es como la diferencia entre cortar una cuña y pegar no es cierto cortar una cuña angular de un plano en un espacio euclidio a hacerlo en un espacio lorenciano en el caso del espacio lorenciano el punto fijo no queda dentro del espacio en el caso del espacio euclidio sí queda dentro y por eso que aparece la singularidad pero mi pregunta es la siguiente ahora creo que la formule mejor ¿qué tipo de efectos se espera por ejemplo que esta singularidad cónica contribuya en términos de efectos topológicos como por ejemplo algo parecido a no sé a un Meissner string por ejemplo o alguna cosa que sea como una contribución localizada a la energía libre que se espera que provenga de esa singularidad cónica o para qué se podría usar digamos es quizá una pregunta más general bueno a partir del déficit de ángulo puedes echar un vistazo a la temperatura ¿no cierto? del agujero negro sí claro entonces en el fondo yo podría admitir ¿no cierto? una temperatura variable digamos o sea no es que la temperatura no estaría fijada así por la condición de regularidad digamos sí yo esperaría eso más allá de soluciones de tipo cuerda de Meissner no conozco mucho no he mirado no me lo he mirado en detalle en tres dimensiones co-dimensión 2 es un punto pero sí sí correcto el caso cónico o sea de singularidad cónica en Einstein en Einstein Gravity es cuando son singularidades desnudas ¿no? o sea lo que es el Black Hole BTZ es el otro tipo ¿no? y ahí hay algunos papers de Zanelli recientes donde estudian intentan estudiar un poco qué interpretación tendrían creo en ADSFT este tipo de soluciones pero la verdad que no no los he leído no sé muy bien no sé muy bien qué dicen pero sé que hay algunos papers donde miran eso ok perfecto bueno Nelson Brino sí no lo había visto claro Nelson Brino adelante gracias hola muchas gracias Pablo por la presentación me gustó muchísimo tenía una consulta al respecto de cómo se construyen estas teorías cuasitopol ¿cómo le llamabas? cuasitopológica generalizada hay una parte del proceso en el cual tú reemplazas el ANSAT en la acción no me queda claro si reemplazas el ANSAT o el ANSAT además con la solución que tenga que tener las funciones F y H no me acuerdo cómo le llamabas yo recuerdo que a veces uno utiliza ese procedimiento que se llama como minimal super space approximation que básicamente uno reemplaza el ANSAT en la acción y después varía con respecto a las funciones de ese ANSAT y una vez estábamos haciendo un trabajo al respecto estábamos haciendo análisis Hamiltoniano para un John Simons en cinco dimensiones con gravedad y nos dábamos con electromagnetismo y nos dábamos cuenta que era súper importante tener el campo electromagnético prendido para poder tener torsiones en esa teoría y me acuerdo que Eloy una vez me explicaba el hecho de que cuando uno hace ese reemplazo había que asegurarse que uno pusiera en las soluciones sobre todo en estas ANSAT esféricamente asimétricos asegurarse de poner como lo hiciste ahí dos funciones distintas N y F porque había un teorema de Palais que decía que el procedimiento de reemplazar el ANSAT y variar con respecto a N y F te da una dinámica que coincide con la dinámica original si es que tú variaras con respecto a GEMUNU y ahí reemplazar el ANSAT como que en principio podrías llegar a dos tipos de ecuaciones de movimiento distintas porque en un caso tú varias con respecto a N y F y en otro caso varias con respecto a las N por N más 1 medios funciones GEMUNU entonces me explicaba que hay esa forma de reemplazar el ANSAT y después variar con respecto a los campos correspondientes conmuta cuando uno se asegura de poner esas dos funciones ahí pero creo que no sé si va en el mismo espíritu esto porque aquí ustedes parten con una acción de gravedad que es esa que está ahí arriba reemplazan el ANSAT y construyen una teoría que es distinta su dinámica es distinta esa parte me gustaría si pudieras explicarla un poquito vale no o sea la idea es agarrar el ANSAT evaluarlo evaluar la acción y claro como tú bien dices ahora tienes una una expresión que te depende tanto de N como de F ¿de acuerdo? entonces tú puedes encontrar las ecuaciones de movimiento completas para esta teoría si haces la variación con respecto a N a F para tener la ecuación de N y viceversa entonces pues con eso en principio tú eres capaz de hacer todo eso lo que pasa es que claro cuando tú quieras encontrar la ecuación para F en algún momento seteas N igual a 1 ¿vale? como bien como lo pongo aquí al final sí o sea a modo de función auxiliar y para y para distinguir en principio la componente TT de R aunque después tú ya como tú bien dices la tienes que setear a 1 para poder considerar el ANSAT estático-esférico-simétrico la teoría es la misma entonces digamos ese procedimiento no te lleva a una dinámica distinta ¿no es una teoría distinta a la original en principio? no, no es como una técnica de cálculo lo que pasa lo que pasa es que la respuesta creo que la respuesta a esa pregunta y de los trabajos de Palais que creo que están respondidos en en esos papers y en algunos papers de Charles Torres Torres es que tiene que ver con el tipo de espacios que son más que con la teoría en agujeros negros estáticos creo que el proceso está aprobado que conmuta y la clasificación general tiene que ver con la clasificación general de los espacios tipo Bianchi que no me acuerdo cuánto son tan clasificados los tipos de espacios y entonces tiene que ver con eso más que con el tipo de teoría que tú estás tratando creo que en el caso que en este caso particular de agujeros negros estáticos el proceso siempre conmuta ya veo entonces lo que define esta teoría que sea cuasi topológica cuál sería la definición entonces la definición sería esa otro comentario es que es verdad que es un poco confuso esto porque además la manera en la que se define es una definición que digamos que así si uno te la presentan así como en frío no sabe uno es como caída del cielo es un poco como no sabe uno muy bien de dónde viene y da la sensación de que tal vez estamos por ejemplo cometiendo el error de intentar evaluar el ansatz con una sola función por ejemplo en la acción o algo por el estilo efectivamente como apuntabais bueno en el caso como decía Rodrigo de este estático y bueno digamos esféricamente simétrico en dimensiones superiores uno puede mostrar que si pone un ansatz con dos funciones entonces es equivalente las variaciones de la acción efectiva con respecto a ambas funciones para obtener las dos las dos ecuaciones relevantes son la GTT y la GRR y luego con identidades de Bianchi demuestra que las angulares se satisfacen también bueno y si no uno puede también ver que efectivamente es o sea haciéndolo explícitamente cogiendo las ecuaciones no lineales y viendo que es cierto pero bueno puede uno demostrar que se cumple igualmente ahora bien la definición de las Generalized Quasitopological lo que básicamente la idea es un poco qué tipo de teorías admiten que uno pueda setear n igual a 1 básicamente entonces que uno pueda poner n igual a 1 es decir que la teoría admita una solución con una sola función básicamente tiene que ver con la ecuación de f por eso la condición tiene que ver con la variación con respecto a f ahora bien la ecuación de f no la puedes sacar simplemente de evaluar en la acción un ansatz con una sola función porque de hecho efectivamente si hicieras eso te saldría algo que no es consistente con las ecuaciones de movimiento tienes que meter el ansatz con las dos funciones y al variar con respecto a n es de donde salgas la ecuación de f digamos que es la que resulta ser algebraica y tal entonces claro es un poco confuso también el hecho como preguntaba preguntaba Nelson sobre qué pasa si la teoría como que queda constreñida por el ansatz o no las teorías son teorías covariantes lo único que le pedimos una propiedad especial que está relacionada con un tipo de geometría concreto pero no es o sea las teorías son simplemente son seleccionadas a través de este criterio pero por lo demás son teorías covariantes normales de gravedad y uno las puede estudiar en otros contextos también no sé si aclares un poco el asunto Sí, muchas gracias Pablo sí, por supuesto y bueno la segunda pregunta tenía que ver con ese procedimiento que mencionaste en un momento tenías una una solución estática y la querías hacer rotante y aplicaste una transformación de coordenadas en principio esa transformación de coordenadas decías que era local creo que es local pero solamente cómo uno puede distinguir de que realmente porque dijiste que con eso generas una solución nueva entonces cómo se compatibiliza eso con lo que uno sabe de un curso de relativa general es decir que cambio de coordenadas digamos no te cambia el espacio no te cambia las propiedades geométricas del espacio es solamente otro observador en este caso esa transformación de coordenadas tiene que tener alguna sutileza para que realmente te mueva de una geometría a otra entonces cómo se visualiza eso sí claro efectivamente tiene razón el hecho de que en principio no deberías generar una solución nueva sin embargo en este caso se ve que al hacer la transformación local después te das cuenta de que globalmente acabas teniendo una solución distinta pero porque porque es una transformación impropia que cambia o sea lo que pasa esa discusión está en el paper de Martínez Teitel Gonzanelli cuando cuando estudian cómo cómo generar un agujer negro cargado eléctricamente y rotante hacen una discusión de cómo generar el BTZ rotante a partir de un BTZ estático entonces creo que solamente en tres dimensiones se puede hacer este truco que no es es una transformación de coordenadas pero te cambia los casimires del grupo entonces no es una transformación de coordenadas ingenua te cambia las cantidades conservadas de la teoría de la solución perdón entonces cierto que uno tiene que redefinir por ejemplo en el caso del BTZ rotante con respecto al BTZ sin rotación es que redefinir la coordenada radial y hacerlo todo consistente para que para que de verdad induzca rotación y para que no sea un truco de luz esta cosa y la justificación es el hecho que globalmente te está cambiando las cantidades que uno define también en infinito perfecto muchas gracias por complementar para complementar el comentario del profesor Olea en cuatro dimensiones incluso en más dimensiones también se puede hacer el truco pero solamente cuando el black hole es planar de hecho hay un paper de de lemos donde hace el mismo truco para un black hole planar en cuatro dimensiones como lo para complementar y para complementar lo que dice el profesor lo que pasa es que cuando uno hace este truco induce términos cruzados en T y en phi que pueden no tener el falloff correcto porque si esos términos que son no diagonales no tienen el falloff correcto no te van a inducir momentos como una cantidad conservada van a decaer más rápido que lo que se necesita para contribuir a integrales de superficie en infinito por lo tanto tú puedes tener términos cruzados en una métrica y tener momento angular igual a cero no es una contradicción porque los términos cruzados pueden decaer suficientemente rápido de tal forma que no contribuyen a integrales de superficie en infinito fantástico muchísimas gracias todas mis dudas resueltas y felicitaciones una vez más y gracias Javier por tu presentación muchísimas gracias muchas gracias Javier hay más preguntas del público si no hay más preguntas lo podemos dejar acá felicitaciones y gracias nuevamente por venir y los esperamos próximamente que estén muy bien gracias Javier bravo gracias Javier bravo bravo un gusto